Bueno, señores, después de siete millones y medio de lo que ha sido una consulta electoral, récord mundial, exitosa, alegría, esperanza para este pueblo, tiene que venir ahora, señores, vamos efectivamente a lo que hemos venido anunciando, la mayor presión constitucional, respeto y acato el anuncio que se ha hecho el día de hoy, pero lo considero insuficiente. Se trata de responder y responder contundentemente en función a un mandato al pueblo sagrado que nos ha dado una votación. Y ayer el pueblo dio un ejemplo, una demostración clara. Bueno, señores, hay que apretarse el pantalón. Yo no he cambiado en mi forma de pensar. Yo lo dije aquí no cerraron todas las puertas democráticas, todas las cerraron. Y si nos cerraron todas las puertas democráticas a un pueblo que le cierran todas las puertas, tiene que irse a la calle a defender sus derechos.